Hammi se usa a menudo para referirse a la postura triangular de Aikido. Hammi significa medio cuerpo. Describe la idea de que los lados del cuerpo funcionan como una unidad, por ejemplo, mano izquierda y pie izquierdo hacia adelante. Taisabaki es un término de las artes marciales japonesas y que se relaciona con el movimiento de todo el cuerpo o reposicionamiento. Se puede traducir como manejo del cuerpo. Es un término muy utilizado en las artes marciales japonesas y muy importante en Aikido. Taisabaki generalmente se usa para evitar un ataque, de modo que el receptor del ataque termina en una posición ventajosa y, a menudo, se lo denomina erróneamente evasión. Esto implica el uso de la armonía en lugar de la fuerza física. Un ejemplo de Taisabaki es salir de la línea de ataque usando movimientos de Irimi y Tenkan en lugar de moverse contra el ataque. Taisabaki tiene dos pilares, Irimi y Tenkan, representan el yang y el yin. Irimi significa, entrar o meterse en el cuerpo. El concepto de Irimi le enseña a uno a mezclarse o entrar en el ataque de un oponente para convertirse en uno con el movimiento del oponente y dejar a este sin lugar para golpear. Tenkan, literalmente significa convertir o desviar. Es un pivote de 180 grados hacia atrás, en el pie delantero. Es un movimiento comúnmente utilizado para posicionarse en el lado Ura, por detrás, del oponente. Hay otros movimientos en Taisabaki. Tenshin, paso y pivote para evitar el ataque. Kaiten, giro o desplazamiento de la cadera para evitar el ataque. Para entrar con Irimi, el defensor, Nage o Tori, necesita moverse al mismo tiempo que el ataque o incluso iniciarlo él mismo. Cuando se ejecuta correctamente, uno puede golpear a un oponente con gran fuerza, combinando su impulso de ataque y el propio movimiento hacia adelante. La repetición de estos movimientos básicos permite desarrollar un Taisabaki relajado y rápido. La anticipación es muy importante. Esto se logra con una mente calma y enfocada. El flujo de energía es esencial. En Aikido se llama Kino Musubi, que literalmente significa atar o unir la energía. La energía del ataque se transforma armonizándolo. Para esto, Taisabaki y Koyu Rokyu, el poder de la respiración, son esenciales. La energía del ataque es absorbida generando un desequilibrio en el adversario, transformando el conflicto a través de la aplicación de una técnica hacia una posición de control. Taisabaki expresa equilibrio, dinamismo y anticipación. Manifiesta el principio de circularidad. La energía se mueve de forma circular. Aikido es movimiento. Aikido nació como una expresión del principio del círculo. Aikido es el arte de la transformación. Aikido es el arte de la transformación.